Esto es... ¿Dónde estamos aquí? En la CERTA Con... ¿Y ese edificio así es el típico o no? Sí, creo que sí ¿Sí? Porque tiene una pelotita de arriba de 2 minutos Ah, 2 minutos ¿Está así con McDonald's? Está en el reloj que hay allá también Llevar aquí mirando para allá Claro Gracias por ver el video Gracias por ver el video